El Clube de Tanga de Ergel 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 Se nos van al 5-0 Lo obliga a la obliga a la obliga a la obliga a ver el Clube de Tanga de Ergel No es mala. Muy bien, Silvia, dos bolones, acaba de meter. Bien pegado, bien, bien caro, pero el arrime intensivo de Silvia les obliga al tiro hasta fallar. Ahí la tiene, 3 de 3, 3 de 3 al lado del golo. 3 de 3, eso quita la cabeza. Obliga al tiro al fallo. Y además el bolito cruzado. Bonita bola de Luquín. Ha hecho un cierre bonito. Muy bien jugadas las dos bolas. Tere Luquín. Obliga a romper eso a Marisa. A ver, bosque. Me quedan 3 bolas. Tiene que decidirse, tirar la bola, tirar la de adelante, la blanca, a ver si salen las dos. Efectivamente, efectivamente, muy bien. Va a seguir Marisa, a ver, va a tirar a la otra blanca que tiene delante. Va a hacer sitio. Suficiente. Va a hacer sitio. Ya tiene espacio. Creo que cortan las dos, pero ya puede meter otro punto. Para mí cortan las dos blancas. Cortan las dos blancas. Tendrán que decidirse en arrimar y ir a por dos puntos. Están cayendo. Cortan las dos, ¿verdad? No tiene otra que arrimar. Arrima bolica. En vez de tirar, pasa la pregonica. Arrima bolica. Eso pasa la bolica. Se pueden meter en... Muy bien. El 7-0. Muy bien jugado. Bien. Lo vamos al 7-0 para la salceda. Y está lloviendo ya, ¿eh? 7-0. Está empezando a llover al final de Féminas. Todo jefe. Proyeño. La mezcla al saludo. Ok. Un bolito, distancia, unos ocho metros. No es mala bola, la de Silvia. Se le ha ido un poquito a loquín. Está empezando a llover un poquito. Está empezando. Esta creo que va a... Está todo almorzado. Está ya la bola. Ahí, Isabel. Está bien. Vamos a repetir el tiro. A las cinco, está bien. Tres por tres. Está mirando, claro, si tira una para tres. Tira para tres. Tira por tres. Bien jugado, bien arrimado. No va aguantar la bola, eh? Bien. Lo que hay es que se tira ahora ella y tira el carro. Entra el carro que muere. Gracias por ver el video 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 Ha ido a tocar el bolo Bueno hace una El equipo de Carolina Pascual Nos vamos al 7-1 Un bolito al lado de la línea A 50 de la línea A 6 y medio Buenavola de Luquín Obliga Marisa Ver Bosca a tirar Buenavola de Luquín Buenavola de Luquín Gracias. Bien jugado, bien, Silvia bien. Gracias. 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 Vamos al 5-7. Favorable a la Salceda. Gracias. 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 La misma táctica, cerca de la raya, de unos 7 metros. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos se han dicho? ¿Y se va de medio a medio? ¿Arriba? ¿Así no lo ha por eso? ¿Qué cada uno? ¿Cinco ocho? ¿Cinco siete? ¿Cinco siete? La primera. ¿Vale, va a tirar? ¿Qué que ha desilado ahí? No, apenas que haya desilado ahí, si quise una mala. No, apenas que haya desilado. Antes, antes, igual ahí. ¿No la has visto tú que te acerre el truco? Si la pega aquí, está pegando. Buena bola, Tere Luquín. Voy a salir tirando María Isabel Bosque. Lleva dos manos, no está tirando bien María Isabel. Se va porque no ha cortado mucho el bolo. Estaba tirando muy bien. Muy bien jugado, ha entrado por detrás, por el sitio más difícil. Muy bien. No se lo piensa Carolina Pascual. Hay que saltar esa bola suya. No hace el corto. Mamma mia, qué caro. Qué caro. Gracias. No. 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 Para mí se le ha ido un poquito atrás a Silvia, va a tener que arrimar, no puede tirar Marisaber ahí, la mejor suya la tiene detrás. Esta es buena bola, esta es buena bola, está lloviendo ya un poco fuerte, está lloviendo un poquito fuerte ya. Hola grande. Hay que tirar la bola adelante. Hay que tirar la bola negra adelante, pueden salir hasta las dos. Tira para tres, Carolina. Se ha quedado, puede ser que tiene cuatro, mano de seis. Tres. Esta de atrás no corta con la negra adelante. Ahora se tienen cuatro. Cinco puntos, nos vamos al nueve. 9-7, se pone por delante el equipo de Carolina Pascual. 7-7, se pone por delante el equipo de Carolina Pascual. Ya no, va a quedar. Ya, pues no, vamos a cambiar un poco el chip. Ya, pues por eso. Se metió bien a deparar. Claro. Has tirado el bolo a la clima. A la clima de la clima. ¡A la clima! Pero Mario... No pasa nada ¿eh? Vamos ahora ¿eh? Venga, va. Vamos. Están mojándose, nos estamos mojando mejor dicho, nos estamos mojando un poquito. Matira, Marisabel, Don Carró, muy bien Marisabel. Se le ha abierto la bola. ¿Va a tirarlo? Se queda en pista. Se le ha quedado así de aporta la bola, con el pie que la ha matado. Esa es sí. Ha ido a pasarla un poco. Posiblemente se le ha ido también. Esa también se le va. No. 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 Dejan la partida en la mano. Bien jugado, bien Tere Luquín. Son nueve las que llevan, son nueve las que llevan, nueve, ¿bien? Bien, bien. 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 ¡Gracias!